Muy buenas a todos, yo soy Fernando Sánchez y soy la bienvenida a este nuevo video de Top Conqueror En esta ocasión vamos a ver qué son los párrafos, sin más preámbulos, empecemos ¿Qué son los párrafos? Pues los párrafos son extractos que tienen coherencia y cohesión Porque sin la coherencia no se puede llevar un texto de manera seria para un estudio Y tiene que tener cohesión para que tenga mejor entendimiento y mejor significado Inician con sangría, es común ver un párrafo o un texto o sobre todo libros Que inician con un pequeño espacio que la sangría es muy importante colocar También vemos que inician con mayúscula y terminan con un punto Sobre todo los grandes textos académicos Y vemos también que tienen una introducción, desarrollo y conclusión En la introducción te introduce el tema que se va a abordar dentro del texto En el desarrollo te cuenta, te amplía el concepto de lo que se habló en la introducción Y en la conclusión termina de cerrar el tema visto en la introducción y el desarrollo Así que espero que te haya gustado este video, un video corto Y espero que te haya servido Sin más que agregar Me despido con ustedes Fernando Ezequiel Sánchez